Fin de semana con dos avistamientos de lince ibérico en el refugio de fauna Chico Méndez. El primero es fugaz, pero podemos ver cómo el lince se dirige al vivar de conejos atravesando los matorrales, y salta sobre él. El segundo avistamiento es mucho más largo. El lince aparece por el camino superior derecho, y al ver a un conejo, se esconde entre los matorrales rodeándolo, para aparecer en el lado izquierdo de la imagen. Durante toda la escena, unos milanos reales sobrevuelan la plaza. Cabe la posibilidad de que estén observando el lance por si tuviera éxito. ¡Suscríbete al canal! En esa posición se queda mucho tiempo al acecho, pero se decide a salir cuando comprueba que ha perdido el factor sorpresa. Música Es en ese momento cuando podemos observar que es un lince que lleva transmisor, y que no habíamos visto anteriormente por la zona. Música 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 Música